Por Estados Unidos, pues hay capacidad de derribar, digamos, un arma de esas características sin ningún problema, ¿no? Incluyendo un misil de crucero, por supuesto. Lo que yo no sé, o hasta qué punto puede tener sentido, es que en algún caso los rusos jueguen con eso para... O sea, lo veo muy improbable, ¿no? Pero es verdad que los rusos pueden jugar un poco en la frontera ucrania-polaca para que los misiles vayan por ahí y sean más difíciles de identificar. Porque es posible, además, que haya algún pasillo aéreo para el transporte de heridos urgentes a Polonia o a otras partes de Europa, o lo que sea, que sale de Lueve. Entonces es posible que haya algunas aeronaves ucranianas, una especie de pasillo aéreo seguro, ¿no? Entonces es una zona en la que puede ser interesante explotar eso. Más allá de ello, lo interesante, obviamente, no ha habido víctimas mortales, al contrario que en la otra ocasión. Como ya sabéis, que cayó, aterrizó un misil antiaéreo, parece ser ucraniano en Polonia. Bueno, no recuerdo ahora mismo si era ucraniano o era ruso. Creo que era ucraniano. Pero en todo caso, os voy a poner un ejemplo. No sé si os acordáis de estos drones Tupolev, famosos, ¿vale? Muchos igual... Bueno, ni os suenan. Os los voy a poner aquí. Vale, el Tupolev 141. Os recuerdo que este tipo de armas, cuando comenzó la guerra, Ucrania apenas tenía apoyo de nadie. Se le había entregado armamento antitanque y tal. Y ellos, los ucranianos, desde 2014 habían estado intentando desarrollar una panoplia de armas de largo alcance. Con un éxito limitado. Es decir, tenían capacidad para hacer guerrilla. Y una de las capacidades para hacer guerrilla dependía de este aparato, el Tupolev 141. ¿Qué pasaba con este dron de reconocimiento soviético? Este era un dron con unas cámaras parecidas a las del Suhoi 24 en su versión de reconocimiento. Y este dron se dedicaba a aproximarse, a acceder a espacio aéreo de la OTAN o a Afganistán o lo que sea, a tomar fotografías. Y luego no sé si las dejaba caer en un carrete y tal. Entonces, el caso es que este es un dron de reconocimiento muy antiguo que tiene una ventaja. Y es que es muy rápido. Entonces, los ucranianos lo cargaron de explosivos. Es decir, lo que querían los ucranianos era tener un misil para poder darle alguna respuesta a Rusia. ¿Eh? Puntualmente. ¿Y qué pasó con este misil? Que acabó en Eslovaquia, si no recuerdo mal. Es decir, los ucranianos lanzaron un misil de estos a Rusia y no se sabe muy bien qué diablos hizo el misil que acabó, si no recuerdo mal, en Eslovaquia. Y creo que no es el único. Es decir, creo que hay un par de estos drones reconvertidos en misiles que cayeron en Europa. Me suena que hay hasta dos. Mira, un tubo de vez cayó en Croacia. Es posible que haya dos, ya os digo. O sea, a mí me uno seguro, pero me quiere sonar que hubo un segundo incluso. Entonces, para que veáis hasta dónde se te puede desviar un misil de estos. Luego, por ejemplo, pensad que los israelíes, cuando estaban lanzando... Ya sabéis que los israelíes lanzan ataques sobre Siria de vez en cuando. Solo en una ocasión ha habido un derribo de un F-16 israelí. Pero en otras ocasiones, ¿qué ha pasado? Que claro, ha habido un derribo de un F-16 israelí porque ha habido muchos lanzamientos de misiles antiaéreos sirios contra los aviones israelíes. Entonces, hubo uno que no dio a un avión israelí, pero que se blocó, fue confundido como blanco. Un avión, creo que era como una especie de avión de transporte... No, era un Tupolev... No, no, era un avión... Si no recuerdo mal, como un avión de estos de transporte de personal importante del ejército ruso. Un avión tampoco muy grande. Pero bueno, una aeronave de cierta entidad. Y resulta que el misil... Creo recordar que era un S-200, por ejemplo. Se blocó sobre el avión... Los rusos acusaron a los israelíes de haberse protegido utilizando ese avión como escudo, ¿no? Contra el misil sirio. Sea como fuere, el caso es que el misil sirio acabó haciendo blanco en el avión de pasajeros. Prácticamente a la altura de Chipre. Es decir, fijaros todo lo que viajó ese misil antiaéreo. Prácticamente persiguió al avión. Se adentró en el Mediterráneo. Es decir, que hay misiles... Por eso tiene un punto de probabilidad que hay misiles que por lo que sea... Si el radar coge una corriente de aire, no sé qué hacen exactamente... Cogen una parábola muy amplia, una distancia enorme, por lo que sea... Pues el combustible aguanta más, el radar sigue funcionando, sigue manteniendo ahí el avión... Y resulta que lo sigue manteniendo en su radar y resulta que lo derriba a una distancia impensable, ¿no? Bueno, pues eso pasa, ¿no? Entonces, hasta que no hay una situación de combate, pues lo de derribar aviones se intenta evitar. Os recuerdo también, por ejemplo, en la guerra Irán-Iraq, como los destructores estadounidenses llevaban los radares encendidos y todo eso con el sistema Aegis, que es automático. Que el sistema Aegis ya en los 80 incluía inteligencia artificial, para que lo sepáis. Entonces, el sistema Aegis ya sabéis que está hecho para derribar misiles y tiene varios modos y uno es automático. Es decir, que al final el ordenador lo gestiona todo y dispara un misil si identifica algo que es una amenaza, aunque no lo sea. Y eso sucedió, que derribó un destructor estadounidense, sino un destructor o un crucero. Con el sistema Aegis, en todo caso, derribó... Creo recordar, hablo de memoria, pero sí se hace cierta que derribó un avión de pasajeros, ¿no? Lo cual fue, pues, un desastre. O os recuerdo lo que pasó sobre la propia Ucrania con el vuelo de Malasian Airlines. O lo que sucedió, por ejemplo, en Irán, donde en plena pandemia, con el riesgo de una escalada con Israel y tal, vieron algo, no sé qué. Y derribaron un avión de pasajeros que estaba sobrevolando Irán, que era un avión normal. Muy parecido a lo que pasó en Ucrania, en el Donbass. Ya sabéis que en el Donbass, los rusos, una batería antiaérea, creyó que un avión era ucraniano, porque, claro, era un avión encima que estaba viniendo del oeste al este. Entonces, claro, la fuerza aérea ucraniana venía del oeste al este, lógicamente. Y como no se había segregado ese espacio aéreo y seguían pasando aviones de pasajeros, pues le tiraron un misil y ya sabéis lo que pasó, ¿no? Que, de hecho, ¿por qué le está entregando cazas F-16 Países Bajos a Ucrania? Porque Países Bajos está empeñado en apoyar a Ucrania porque los rusos acabaron con un montón de holandeses en aquel vuelo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es normal, ¿no? Que las defensas estén en esa situación. Ahora bien, yendo a lo que os... a lo importante, ¿no? ¿Malassian Airlines no fue el que se esfumó en el sureste asiático y nunca más se supo? Sí. También es que creo que era de la misma compañía. Esa compañía en un año o dos tuvo un avión que desapareció y un avión derribado por los rusos en Ucrania. Creo que los dos eran de Malassian Airlines, ¿eh? Igual estoy hablando de memoria y me estoy equivocando, pero juraría que era la misma, ¿eh? Que, por cierto, si tenéis la curiosidad, luego os puedo dar mi opinión sobre lo que pasó con ese vuelo, ¿no? Bueno, que nadie sabe lo que pasó exactamente, ¿no? Pero todo tiene pinta de algo, un accidente catastrófico... O... fijaros... fijaros el caso, ¿no? Porque había unos ejercicios militares rusos en aquel momento... O... no exactamente donde se cree que desapareció, pero bueno, no muy lejos. Entonces, pensad que un misil un poco antiguo antiaéreo hace cosas muy raras. Entonces... De hecho, hay más casos de accidentes de este tipo. Por ejemplo, la Armada iraní perdió un buque. La Armada iraní estaba hace muy pocos años haciendo un ejercicio disparando misiles antibuque, ¿no? Total, que normalmente cuando se hace un... Creo que se llama SYNC... SYNC EX... En terminología OTAN... SYNC EXERCISSE. Ejercicio de hundimiento. Que son muy pocos, se pueden hacer pocas veces porque no todos los días hundes un buque, de verdad, real. Entonces es un tipo de carácter importante, ¿por qué? Porque además colocas sensores en el buque que vas a hundir para evaluar los daños de los misiles, cómo aguanta la estructura del buque, en fin, obtener información. Claro, estaban haciendo eso los iraníes. Entonces en ese tipo de ejercicios hay un problema. Y es que el buque que va a hacer de blanco no tiene propulsión. Es un buque a desguazar o lo que sea y nadie se puede quedar dentro del mismo. Y luego una vez le dañas hay que sacarlo de ahí y no lo puedes dejar ahí. Es decir, que hace falta un buque remolcador. Un buque que transporte a la diana. ¿Qué le pasó a Irán? Que un misil antibuque, C-802, como el que destrozó al Swift en Yemen, que os recomiendo ese vídeo del canal, es muy interesante. Pues se blocó no en el buque diana, sino en el buque remolcador. Y lo destrozó. O por ejemplo, la fragata, la corbeta israelí que Hezbollah le lanzó ese mismo misil, un C-802 o un C-801, creo. En la guerra de Líbano de 2006 ya sabéis que lanzaron dos misiles Hezbollah. Uno dio en la corbeta israelí. El otro no se blocó sobre la corbeta israelí, sino que siguió. Y se blocó sobre un buque de pesca filipino. O lleno de... Filipino, bueno, no. Perdón, lleno de marinos egipcios. Y lo destrozó y acabó con parte de la tripulación de ese buque de pesca. Entonces, no sé. Si ha sido algo militar, lo más normal sería algo así. Un misil de estos que... Nadie sabe casi ni cómo llega tan lejos ni tal, pero llega, ¿no? Bueno, curiosidades, ¿no? En todo caso. Dicho esto, sé de lo que hemos venido a hablar. ¿Queréis que hablemos de la escalada? Y bueno, pues vamos a hablar de la escalada. Bien. ¿En qué situación nos encontramos? Hay distintos puntos de vista con respecto a la probabilidad de una intervención militar por nuestra parte, digamos, por parte de Occidente, en el conflicto de Ucrania. No sé si recordáis la entrevista que le hicimos al GEMAD. La hice en verano de 2022. Ya había empezado la guerra de Ucrania. Y en la entrevista del GEMAD, Fernando Alejandre, nos comentó que si no es por las armas nucleares ya habríamos entrado en Ucrania, seguramente. Es decir, que la OTAN ya habría entrado ahí en guerra a derrotar a Rusia. Es una opinión a tener en cuenta. Tampoco hay que tomarla como algo, bueno, una certeza, ¿no? Porque al final el jefe de Estado Mayor, incluso de España, pues no puede saber cómo van a comportarse las potencias en este caso. Pero todos creo que podemos tener muy claro que si no existiera el arma nuclear, el distón de una acción occidental estaría mucho más bajo y sería mucho más probable una intervención. Entonces sabemos que esa pulsión por intervenir está ahí. Podemos interpretar que las élites, los principales decisores, pensadores académicos incluso, lo contemplarían como una idea aceptable hasta cierto punto. Claro, hay un factor que son las armas nucleares. Y ese factor, ¿a quién saca de la ecuación, sobre todo? A Estados Unidos. Es decir, todos sabemos que con el poder industrial, económico y militar de Estados Unidos, Rusia, la carta que va a sacar inmediatamente, es el arma nuclear. Porque saben que no hay otra. Y sabemos que su doctrina aboga por escalar para desescalar. Es decir, meto el golpe al principio, meto un golpe fuerte, pero sin pasarme, no arraso una ciudad, no hago algo así, pero sí hago un ataque con misiles que lanza un mensaje fuerte. Un ataque con misiles convencionales, ¿no? Nuevamente aquí el Iskander y otro tipo de armas, pero principalmente el Iskander, son importantes. Es decir, por ejemplo, para que la gente lo entienda. Es decir, Estados Unidos entra en la guerra de Ucrania. Rusia inicia escalada nuclear. Primera fase de la escalada nuclear. Nadie lo sabe. Pero una cosa inicial con lógica, por supuesto, juegos de guerra, con juegos de guerra nucleares, ejercicios nucleares reales, la flota, los submarinos balísticos de crucero, es decir, los submarinos guiados nucleares, todos en alerta, se hacen a la mar, en el mar del norte, en fin, en el mar del norte, ¿qué digo en el mar del norte? Al norte de Murmansk, ¿no? En la flota del mar del norte. Entonces, salen los bombarderos nucleares, todo eso empieza a dar vueltas y a hacer ejercicios reales. Incluso puede haber una prueba nuclear real en la zona de Kazajstán, donde se hacía tradicionalmente, o en alguna zona de Rusia. Entonces, te lanzan todo ese mensaje y además, un ataque con misiles convencionales, con el misil Iskander. ¿Por qué el Iskander? Porque el Iskander es un misil de medio alcance, muy difícil de interceptar, bastante preciso, y que puede llevar una cabeza de guerra convencional o una cabeza de guerra nuclear. Entonces, tú ahí sabes que hay un mensaje. Este primer ataque es con cabeza convencional, pero el próximo día que yo detecte un Iskander en el aire, no sé si es convencional o nuclear. Ese es el asunto. Entonces, sabemos que Rusia mantiene unas reservas de guerra de misiles, se estima del 40% de su arsenal como mínimo, nadie lo sabe, ¿no? Pero pongámosle 40, 60%, por si tiene un conflicto con la OTAN. Y en ese primer momento, entonces, lanza un ataque con misiles Iskander. ¿Contra qué lo apuntarían los rusos? Se cree que infraestructuras críticas, depósitos de combustible, gasoductos y cosas así, centrales de redistribución eléctrica, edificios administrativos de gobierno, bases militares, puertos, cualquiera de ese tipo de infraestructura puede ser un objetivo, ¿no? Para ese primer ataque con misiles. Y sería un golpe fuerte, pero a la vez buscaría, se cree, minimizar bajas civiles. ¿Por qué? Porque ellos no quieren provocar una sobre reacción. Entonces, para ellos es muy importante lo que se conoce como el control de la escalada. Es decir, que la escalada no se me vaya de las manos y que además sea yo el que controla los pasos que se van dando, ¿no? Eso lo llaman ellos el control reflexivo, que de esto ha escrito mucho Will Pulido y os recomiendo leerlo. Entonces, por eso buscan limitar el número de bajas civiles en ese primer momento, ¿no? Porque no quiero una sobre reacción, no quiero que se me vaya de las manos la escalada. Ese sería el primer aviso. Por eso, Polonia o los Bálticos son objetivos muy obvios. El uso de este tipo de misiles tiene un segundo mensaje. Son misiles que sólo pueden llegar a Europa, no llegan a Estados Unidos. Entonces, puede generar división entre los socios europeos que están a su alcance y Estados Unidos que no lo está. Por tanto, esa es una cosa importante. Ese sería el modo de empezar la escalada rusa si Estados Unidos entra en el conflicto. El objetivo de esa escalada rusa, que podría ir increscendo o llegando al uso de armas nucleares, lo que buscaría es pegar el golpe y forzar a abrir negociaciones. Es decir, crear ese miedo que se vea claro que hay un miedo a una guerra nuclear. Por tanto, tienes que venirte a negociar. ¿Por qué? Porque obviamente saben que si estamos ante una guerra de tipo convencional larga, con Estados Unidos en la ecuación tienen poco que hacer. Y contra Europa depende. Si Europa se moviliza de verdad tampoco tienen nada que hacer, pero es muy distinto porque políticamente está muy fragmentada y todo eso. Eso con relación a si entra a Estados Unidos. Por tanto, el arma nuclear lo que hace sobre todo es sacar a Estados Unidos de la ecuación. ¿Qué pasa con Francia y Reino Unido? Nuevamente, el arsenal nuclear de Francia y Reino Unido es de disuasión mínima. Se llama así el concepto. Hay dos escuelas en materia de guerra nuclear. La escuela de la complejidad y la escuela de la sencillez. La escuela de la complejidad te dirá que hace falta un pequeño número de armas nucleares para la escuela de la sencillez. Te dirá que con un mínimo de armas nucleares generas la disuasión. Mientras que la escuela de la complejidad te dirá que necesitas y que, bueno, que hay una gradación, que hay una escala de riesgos, que el arma nuclear, además, sí se puede utilizar políticamente. La escuela de la sencillez te dirá que no, que es un arma que es prácticamente inutilizable, salvo situaciones muy extremas. Y la escuela de la complejidad, además, te dirá que el tamaño del arsenal cuenta. Es decir, que no basta con tener un pequeño número para lograr grandes objetivos. En todo caso, Francia y Reino Unido dependen de un arsenal muy pequeño de armas nucleares que es aún más pequeño en el primer momento de la guerra. Porque al final, siendo claros, lo único que tiene Francia y Reino Unido es un submarino nuclear permanentemente en el océano. Sobre el papel, que igual ni eso. Entonces, ¿cuántos misiles puede llevar un submarino nuclear francés o británico? Eso es todo lo que tienen, de verdad. Entonces, ellos tienen capacidad de ser creíbles para generar un paraguas a sí mismos. Es decir, a Reino Unido y a Francia no los puedes tocar. Pero no tienen un arsenal nuclear como para decir, oye, me protejo a mí y además protejo a España, a Polonia, a tal. Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta porque no conviene pensar que están igualados con Rusia en ningún sentido. Rusia tiene un arsenal nuclear enorme, solo a la altura del de Estados Unidos. Y es posible que podamos considerarlo en muchos sentidos superior al de Estados Unidos. Aunque Estados Unidos tiene menos armamento nuclear, pero probablemente lo tiene mejor mantenido, más operativo y tiene unos vectores en muchos casos más interesantes. Por ejemplo, el uso de bombarderos furtivos B-2 Spirit le confiere una ventaja muy importante. Por ejemplo, a Estados Unidos. Las capacidades además defensivas son muy superiores. Es decir, Rusia tiene mucho poder ofensivo con su arma nuclear, pero tiene muy poco poder defensivo. No son capaces de derribar misiles en grandes cantidades. En cambio, Estados Unidos sí tiene mucha capacidad de derribar misiles antes de que alcancen su territorio, el territorio de los países europeos. Por tanto, aquí quien pesa de verdad es Estados Unidos. El arma nuclear rusa les mantiene alejados y parece inverosímil pensar que Estados Unidos se vaya a implicar claramente en este conflicto. Problema. ¿Qué quieren los rusos? Esta es la gran pregunta. ¿Qué quieren los rusos de verdad? Paréntesis. Muchas gracias a Gustlife, por cierto. Goida para ti. La ventana del chat quitarla molesta mucho o qué? Hombre, es que está bien, yo creo, para que la gente vea un poco la comunidad activa. quizás lo que pueda hacer es reducir el ritmo de ese chat, por ejemplo. Vale, a ver. ¿Funcionan o están todas oxidadas? Creo que lo preguntaba de Section 9. Bueno, pues el arsenal nuclear ruso como cualquier arsenal tiene un número importante de armas que funcionan. Nadie sabe cuántos, pero muchas funcionan. O sea, eso que no quepa duda. Y os recuerdo que en proporción el arma nuclear de Rusia recibe más dinero que la fuerza aérea, que la armada o que el ejército de tierra ruso. Es decir, lo que más dinero se gasta es en eso, en armas nucleares. En misiles, señuelos para sus misiles, etcétera, etcétera. Bien, esto de un lado. ¿Qué pasa si lo que se está diciendo de que Rusia, esto es sólo el principio, que Putin tiene un plan más ambicioso, que pretende devolver la situación a 1999, por plantearlo de alguna manera, ¿no? A 1996. El problema en tal caso es que yo empiezo a sospechar que puede haber indicios de esto. Es decir, que la